31 de enero de 1922, inicia la versión hebrea del Dibuk en Moscú. La versión hebrea del Dibuk, o Entre dos mundos, comenzó su exitosa presentación en el Teatro Javima de Moscú. La puesta en escena se desarrolla en el idioma yidis, cuando un espíritu posee a una persona viva. La obra cuenta la historia de Lee, una futura esposa poseída por el espíritu de un hombre que la amaba, pero que murió al enterarse de su compromiso con otra persona. Lee finalmente recurre a un rabino místico para realizar un exorcismo. Eze Anski escribió la versión original en ruso de la obra entre 1913 y 1916, luego la tradujo al yidis y en 1920 se estrenó en Varsovia. El famoso poeta hebreo Hamim Nachman Bialik creó la traducción al hebreo. La obra ganó reconocimiento internacional y muchas traducciones adicionales por su profunda exploración de la reacción entre el mundo corporal y el mundo espiritual, temas importantes en el judaísmo. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como arroba hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.